Nosotros acá en Catamarca es como que tenemos una gran ventaja en comparación de otras provincias porque nosotros tenemos mucho monte y nuestros apicultores tienen sus colmenas en el monte. Esa miel hoy en día a nivel mundial está muy bien cotizada porque ahora estamos teniendo grandes problemas en Europa con la miel de Argentina porque le están haciendo análisis de que no tenga indicios de resto de glifosato. Entonces, nosotros como productores mieleros de acá de Catamarca, nuestros productos son de monte, entonces tenemos una gran posibilidad a nivel mundial, a futuro, si uno piensa en poder exportar nuestro producto. No somos grandes productores, pero podemos darle una buena denominación de origen indicando de acuerdo a las especies de monte que nosotros tenemos y a su vez darle el valor agregado al producto que tiene excelentes propiedades nutricionales. Así que estamos tratando de resguardar nuestros apicultores porque yo sé que a futuro nos van a invadir los apicultores de la pampa porque están teniendo grandes problemas ya porque le hacen los análisis y salta que tiene molécula de glifosato en la miel. Producto de la fumigación. Producto de la fumigación porque están usando plantas transgénicas. Las plantas transgénicas como el maíz, la soja, la alfalfa, son plantas modificadas genéticamente y ¿qué hace? La abeja cuando va y saca el néctar no sabe. Ella lleva ese néctar modificado genéticamente a la colmena, lo hace miel y ahí al hacer el análisis detecta la molécula de glifosato. Producto de la Fementina Producto de la Física